Bueno amigos, nosotros somos Instinto Cierreño Esta vez, pues, nos seguimos a la pena que embargue a la familia Rodríguez Bárcenas En especial para nuestro nuevo amigo, Esteban Rodríguez Por la pérdida irreparable, pues ni más ni menos que el maestro de Quinto, Simón Rodríguez Y vaya pues, el saludo hasta Morelos y desde luego hasta Tepehuajes Tlacoteper Guerrero, con esto que dice más o menos Así Pronto que sea el abismo, yo sé que voy a salir El día que venga la muerte, me quitará de sufrir De la tumba si no salgo, sé bien que será mi fin Por eso hoy en esta vida, soy alegre y parrandero Me gusta ruflar la vida, también gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado, ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin pena y sin desengaño Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presente, escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto, no es un dinero perdido Cuando estén agonizando, se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido, me voy a echar unos tragos La vida pasa volando, eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas, puedes estar sepultado Si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin pena y sin desengaño Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos